La Fiscalía de Buenos Aires informó que dentro del expediente 21-000-487-0990-PE se investiga un hombre de apellidos Herrera Solís, quien figura como sospechoso de cometer un delito de homicidio calificado. A solicitud del despacho, el juzgado penal de la zona le ordenó al imputado tres meses de prisión preventiva. El sujeto, 67 años de edad, fue detenido el pasado lunes como sospechoso de ser el autor intelectual de la muerte de una menor de solo tres meses de edad que se produjo el 2 de noviembre anterior en la comunidad indígena de Salitre y que es su hija. La investigación apunta a que Herrera es sospechoso de contratar a un hombre de apellido Murillo, que también se encuentra detenido desde el 4 de noviembre para cometer este lamentable hecho. Tras la investigación, los agentes del organismo de investigación judicial junto con el Ministerio Público procedieron a la detención del hombre misma que se realizó en el centro de Buenos Aires de Punta Arenas. Según informó prensa del Ministerio Público, el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba, fase que no es pública, por lo que de momento es lo único que se puede informar.